Con esta subida de Bitcoin a 30.000 dólares, no importa que se trate una bull trap o que con la subida de tasas de interés de Estados Unidos pueda venir una recesión y baja el precio, lo único importante es destacar que el mejor activo del mundo acaba de duplicar su precio en tan solo cuestión de meses.